Ya estoy aquí para amarte No sé qué me ocurrió en esos instantes Cuando te escuché mi amor desperté de ese sueño Y regresé al calor de mi hogar No podía creer lo que yo encontré Muchos besos y mucha paz que me hicieron feliz Me recuperé con gran valor Porque Dios me dio esta oportunidad Y con mucho amor pude recobrar Todo lo que tenía sabiendo lo perdido A pesar de aquello Hoy me encuentro triste Por no saber expresarte Todo lo que siento Porque lo que yo guardo en mí Es el más puro amor Perdóname amor Tú no tienes la culpa Quiereme aún más Y al fin te haré feliz Mírame en este amanecer Me recuperé con gran valor Porque Dios me dio Porque Dios me dio esta oportunidad Y con mucho amor pude recobrar Todo lo que tenía sabiendo lo perdido Todo lo que tenía sabiendo lo perdido Y con mucho amor pude recobrar Que Dios me dio esta oportunidad Y con mucho amor pude recobrar Lo que tenía sabiendo lo perdido Y con mucho amor pude recobrar